Yo la quería más que a mi vida Más que a mi madre más la amaba yo Si su cariño era mi dicha Mi único anhelo era su amor Una mañana de frío invierno Entre mis brazos se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? Oigo tu palpita Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue Para nunca volver ¿Dónde estás corazón? Y no tengo más llanto La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver La quería yo tanto Y se fue Para nunca volver Y no tengo más llanto Y no tengo más llanto Dónde está